Amigos en todo el Perú Levantamos las manos arriba Vamos a presentar esta prigicia musical Quiero olvidarte Sacarte de mi mente Te olvidaré Y esto es Juventud Salay, salay ¿Dónde están las chicas enamoradas? Levanten las manos arriba, señores Patito, zapatito Elena Arias En Bolivia Palmas arriba a todo el mundo Y las palmas arriba a todo el mundo Y las palmas arriba a todo el mundo Eso Vamos a cantar esta hermosa canción Se la saben chicas, ¿sabes? Arriba los brazos, arriba la mano ¿Dónde están las chicas enamoradas? Arriba las enamoradas Enamoradas, arriba Noches enteras llorar Escúchalo Días enteras sufriendo Recordando el pasado Recordando el pasado Chiquita Todo lo que hemos vivido Ahora dice Quiero olvidarte Dejar de pisarte Lo cantamos todos Quiero olvidarte Sacarte de mi mente ¿Por qué? Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y nunca más te buscaré Ustedes, ustedes De manera especial Quiero agradecer A Estudios Mar del Trae La banda de activos Señores Arriba todos Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba Así Chicas, chicas Ese grito Abrirte a ver Cómo baila la mujer Por ese lado Esa pasita A ver Cinturita Caderita Cinturita Caderita Vamos Mari Juventud Cagán Siempre juramos amar Lo cantamos todos Nunca jamás separar A ver, chicas A ver, chicas Usted Tú me dejaste por otro De los señalar De que me sirve amarte ¿Cómo dice? Quiero olvidarte Dejar de pisarte Cantamos fuerte Quiero olvidarte Sacarte de mi mente ¡Ya ahora sé conicto! Te olvidaré Te olvidaré ¡Párense lado! Y nunca más Te buscaré ¡Anima mi gente! Te olvidaré Te olvidaré Y nunca más Te buscaré Para la empresa internacional Los tesoros del Perú San El Lima, Perú Ese zapateadito Somos juventud San hoy, san hoy Te olvidaré Te olvidaré ¡Cantamos! Y nunca más Te buscaré ¡A ver, chicas! Ustedes, ustedes Ustedes Te olvidaré Te olvidaré ¡Por ese lado! ¡Por ese lado! Y nunca más Te buscaré Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Y las mujeres ¡Arriba! Y las mujeres ¡Arriba! ¡Máximo Chelías En Juliaca ¿Pero dónde están las chicas enamoradas? ¡Zapatito, zapatito! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los brazos! ¡Se cansaron! ¡Arriba los brazos! ¡Gracias!